es lo mismo que hemos hecho pero en moto no, no, es lo mismo que hemos visto pero en moto como se llama la parte en que estés es para llamar a la guardia civil una mentira es para ver como le quedaba Cristian bien, al final vamos a venir a morderte se les puede recordar a ver si se llama si estás que ya vienen a morderte hola Mónica amiga, bien aquí estamos mira vamos a ver todo lo que os he enseñado pero bien visto con una buena luz ¿vale? es que antes no había luz ahora vengo Cristian mira mirad las naves que grandes son chicos si, tengo cuidado no te preocupes mirad como son las naves tío lo que pasa es que no es lo mismo la bombillita que esto tío mira mira como alumbra esto mira como alumbra la moto chaval ¿se notan las diferencias chicos? vexid sed en caballala en caballala que esa se corre mira, mira salam no sed pues nada almorabi descansa mira, ¿veis como se ve aquí? se ve increíble así sí mira ¿a dónde era? mira, echar de los calzones así se alumbra la moto o sea vexid sed en caballala en caballala en caballala en caballala en caballala que no, coño así sí tenemos luz y ilumina que te cagas así se ve bien, ¿eh chicos? almorabi sed buena sera saltos mezcladitos, saltas mezcladitas salam no sed eso se alumbra esto sí, no como la linterna que llevábamos pero claro mira esto igual pilar que canoa sed chao compit vexid sed almorabi chao mira, ¿ves? esto sí que alumbra, chico la dani uu sed que descanses sr dulces sueños mira esto ¿ves? esta es la primera nave, ¿vale? de aquí hacemos así y bajamos por una cuestita que hay aquí pilar que canoa sed sed de lujo mira barzabel sed se ve un poco terrorífico hombre hombre amigo mira todo esto vexid sed bro que fue eso que se movió ahí vi como una sombra sí, eh un pájaro ha sido un pájaro, no te raya mira esto chaval almorabi sed muchas gracias salud para todos mira esto chaval mira esto chaval tú mira esto chaval